El puesto de tacos del señor Liborio se ha convertido en uno de los más famosos de los alrededores de la clínica 46 del Seguro Social. El cruce de la calle Gorrión con avenida 8 de Julio ha sido su punto de venta desde hace 50 años en Guadalajara. Yo aquí llego a las 7 de la mañana, llego aquí, pero yo en mi casa me levanto a las 5 de la mañana. Mi señora se levanta a las 3 a guisear las comiditas y yo me levanto a las 5 para cargar mi camioneta con mis cosas y venirme, recoger por ahí por el camino la tortilla. Llego aquí a las 7. La venta inicia a las 8 de la mañana y termina alrededor de las 3 de la tarde, pero su negocio resistió en los últimos años las bajas ventas que dejó la pandemia. Esa de la enfermedad, esa también, la enfermedad, fue la que también nos amoló, no se vende nada, a veces que no sacamos ni para surtir ni para comer. Su puesto de tacos de guisado es uno de los pocos que se ha mantenido a lo largo de décadas, pero asegura que probarlos es una experiencia que los clientes no deben perderse. Tengo de chicharrón, de lengua, carne de res con chile, papas con chorizo, bistec de res a la mexicana, hígado en cebollado de res, nopales con huevo. Doliborio nos recuerda la importancia de no dejar de apoyar pequeños negocios como el suyo, que gracias a los clientes se han mantenido de pie. Con imágenes de José Contreras, Perla Burciaga, Quiero TV.